Toda la vida alimentando la mentira Toda la vida huyendo de la realidad Una escapada que concluía Vivo encerrado, son las barreras de mi voluntad Dejaré esta prisión de muros invisibles Seguiré la visión, mi sentido es sensible Entonó la oración, hoy ya me siento libre Escribo la canción, que resuelve infalible Menudo mogollón Esta dimensión plana Me piro del tirón, salto por la ventana Y siento la emoción de mi gran escapada Ven conmigo mi amor, atenta a la jugada Hoy digo adiós pa' siempre A mi suerte desdichada Me llevaré por delante Todo cuanto se plante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!